Quiero Jesús contigo andar Y en tu servicio trabajar Dime el secreto de saber Llevar mis cargas con placer Haz que mi lengua sepa hablar Solo el lenguaje del amor Y al extraviado pueda guiar Hasta el redil de mi pastor Tenme a tu lado, enséñame A ser paciente, noble y fiel Que en tus pisadas pueda andar Y al abatido consolar Dame del cielo aquella fe Que en la tormenta ve la luz Colme mi alma tu bondad Y viva siempre con tu paz Amén